Mami, yo te he visto, tú llegas a la discurso ¿Quieres romper? Mami, yo te robo, oh, oh, oh Y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, oh Él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la... Si lo pillo por la calle dice No, 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 no ¡Gracias!